muy buenas gentes de youtube hoy estamos aquí para hacer un análisis de las partidas que hubo en la final de la lck entre t1 y genji ahora mismo vamos a ver el primer mapa vamos a hablar un poquito de cómo son los enfrentamientos vemos un poquito de la partida y vamos a empezar a hablar un poco de lo que viene siendo la parte de top vemos que está zeus con jace contra genji doran con gragas como ya sabéis gragas es un personaje que tiene una habilidad de rango tiene mucho slow muy buen disengage jace en cambio es más pokeo es más jugar un poco a una composición de asedio por ejemplo hace muy buena sinergia con varus y después también decir que gragas me parece que va bastante bien contra jace en late uno porque se hace tanque y en mayores porque recupera mucha vida con lo que viene siendo la pasiva vale ahora en tema de lo que viene siendo quien debería ganar leer league en late en early jace debería de ganar muy fácil a gragas en el sentido de que tiene esa distancia puede pokearlo mucho puede zonear minions por lo cual le puede cundir mucho a lo que viene siendo zeus ganar la presión en early y sacar mucha ventaja de ello no después en late a lo que ya tiene gragas resistencia si puede aguantar bien los tradeos de jace pues debería de poder hacer cosas no pero bueno gragas es un personaje más pensado en teamfight así que mientras tengamos eso en cuenta parece que por ahí a ver esta jugada parece que se van a llevar a pin out y primera sangre para faker aquí lo que tendría que haber hecho es pushear muy fuerte para obligarla a perder una wave bajo torre o si no ahora que ha perdido nivel pues tradearse no porque él está en nivel 2 cero número 1 como podéis ver ahí ya está haciéndolo doran después lo que viene siendo en el matchup mid jungla de los dos equipos vemos a faker con veigar un personaje que realmente mola muchísimo a mí me encanta verlo en competitivo a pesar de que es un personaje de mucho escalado y no se suele jugar tanto no porque no te da tanta presión en early como por ejemplo es ari por ejemplo y chobi si nos fijamos en el mapa en la jugada de pin out vamos a ir un poquito más para atrás vamos a ver cómo es esto está presionando a veigar si os fijáis y rota antes veigar que chobi por eso esta jugada realmente sale mal para el equipo de engie así que teniendo eso en cuenta pues cosas que suelen pasar en las partidas vale si tienes presión de mí es que está ahí tu jungla pues está bien ir a ayudar porque también por ejemplo lo hubiera dado escape si por ejemplo y pillas con una veigar ya lo obligas a tener que echarse para atrás porque un combo de ari puede llegar a matar a veigar perfectamente entonces teniendo eso en cuenta pues fallo para mi gusto de lo que viene siendo chobi realmente es muy bueno el problema es que siempre en esas jugadas suele tener esos problemas y aquí se muere zeus por intentar divar a un gragas sin lo que viene siendo minio ya sabéis que gragas con la pasiva pues va regenerando ya veis al final eso es lo que le salva el triunfo ahora le cura un poco más pero realmente cuando ya tienes a jay si puedes a lo mejor cambiar la farce rango no tendrías que haber hecho eso nada más entonces bueno teniendo eso en cuenta ari debería de ganar lo que viene siendo los traders en early veigar en late hay que decir que veigar me parece más un mago de control con mucho burst más que con un dps por lo cual puede matar muy fácil a uno a una team fight pero a varios ya empieza a ser un poco más complicado porque la última como ya sabéis es como la gran habilidad de veigar junto a la e entonces ahí es donde realmente se puede jugar mucho excepto que tengas muchas cargas la w pues es muy difícil que puedas llegar a matar a alguien además es un skillshot más difícil de dar la ulti pues solamente tienes que clicar encima de alguien y como si ya estaría después en tema jungla si vemos un sejuani contra wukong sabemos que sejuani tanque teamfight wukong es más un luchador de teamfight ultis muy buenas en ese ámbito así creo que mejor lo haga y probablemente va a decidir la partida si fijáis wukong quiere robar lo que viene siendo el blue a sejuani en early realmente no le cunde yo creo que realmente le cunde forzar más subir rápido a level 6 y a partir de impactar mapa que realmente intentar invadir a la sejuani entonces bueno pasamos a la bot que vemos un sejarrakan contra un varus nautilus no me gusta mucho eso porque varus lo que necesita es un la mayoría de veces alguien que le haga pil ya sea una llana una karma algo que le dé un poco de sostén en línea que le aguante porque después en late varus pega muchísimo con ese compás letal se vuelve muy metralleta y realmente lo que necesita más es que no lo maten a que tengan que enganchar a alguien por el tema del rango más que nada y si fijáis a jarrakan pues sinergia total yo para mi gusto la botling de genji es mucho mejor que la de t1 solamente en el draft vale yo por ejemplo si a esa si a lo que viene siendo ese nautilus lo cambias por un 3 la composición te queda genial también tienen la opción de jugarlo con lo que viene siendo karma renata hay muchos son muchas opciones la verdad entonces ahí pues podría salvar de alguna manera a mi 3 la verdad es que me parece un personaje que sería la clave en esta partida si no pues ya irte por seguramente una lulu o algo así así que ahora pues vamos a ir dándole un poquito para adelante vamos a ver un poquito las mejores jugadas y vemos por ahí realmente y si os fijáis el equipo de t1 y casi se muere le faltó nada con vigas de llegue a ese extremo es porque seguramente no tuviste cuidado si os fijáis aquí se come todas las habilidades el prender y va a faker con libros de hechizos me imaginé porque si no no gastase el prender y todo eso y veigar sí que ahora me parece un personaje de jugarlo con o bien con escarcha por el tema de la utilidad que puede llegar a dar la escarcha o si no con vara de las edades que la verdad es que es un ítem que yo creo que a veigar le va muy bien por el tema de que le da mucho sustain mucho maná está bastante bien para el personaje vamos porque la pesca y lo vas cargando así que no te molesta tanto como por ejemplo yo que sé hay personajes que le molesta más hacerse la vara de las edades en fase de líneas que a veigar seguramente porque pillar vida y maná con veigar no es nada mal a comprar al principio bueno aquí ya vemos que va a ser kill de zeus kill de zeus kill de zeus no no es así que bueno vamos a seguir para adelante el mundo real donado y se lo ha hecho un dragón para el equipo de t1 y aquí empieza el tema del de lealdo vamos a ver cómo se mueve y en y yo vi como siempre el último en llegar a las zonas por menos graga se va a llevar una placa no no se lleva una placa porque se usted pero y ahora pues cambia bot y top de sitio y ahora pues seguramente va a ser vale combo bastante bueno por parte del equipo de genji y termina llevándose la kill sobre zeus de momento 12 marcador de kills vale vamos a ver de momento pina o tiene que esperar se muere por la ulti del nautilus y salva el dragón así que 22 en kills de momento en oro va ganando el equipo de t1 por muy poquito son 500 de oro aún se puede remontar bien la partida y bueno vamos a ver un poquito donde va a decidir el equipo de faker no tirar ese heraldo yo creo que el sitio óptimo es donde está el varus principalmente sino creo que el siguiente que puede llevar mejor el oro de la partida creo que es el veiga porque de momento va muy bien entonces tienen que mirar un poquito por ahí al final va a ser heraldo para el top laner que es de us y va a ser dragón para el equipo de genji es lo malo tiene que tirar un top que al final no puede llegar a por ese trade lógico y perfecto por parte del equipo de genji seguimos para adelante al final choppy que termina matando a zeus no estaba bien al final darles heraldo y a zeus si no empiezas ganando con la partida con jace es mejor que el oro vaya para veigar o para varus una de dos y bueno para mi gusto la partida de momento está yendo bastante bien para los dos equipos ya que tampoco se sacan demasiada diferencia y creo que de momento para mi gusto el equipo de faker va un poquito por detrás porque ese jace sacó mucho recurso que al final pues no terminó valiendo para mucho vale no por otra cosa vamos a ver ahora hicieron un cambio raro de emparejamientos ahora el jace está contra la la ari y veigar contra gragas momento figure que va formando muy bien y heraldo para el equipo de t1 otra vez segundo heraldo para el equipo de t1 vamos a ver cómo va a jugar en torno a ese trade me parece la clave ahora las torres pues van a ir cayendo porque ya empieza a ser momento de limpiar un poquito el mapa así que vamos a ver yo creo que la clave va a estar aquí vale heraldo debería de tirarse pues en este caso en yo lo tiraría en mis seguramente porque si no te van a defender ese trade bueno si van a defender ese heraldo tienes opción de rey y si no lo defienden tienes opción de limpiar mis que eso nunca está mal vamos a ver por aquí lo tiran en mis vamos a ver ahora va a impactar van a defender va a ser torre para t1 se están quedando demasiado y ahora pues ya sería opción ir a drake o incluso picapear en el de camino no al final pues no termina de ser nada incluso yo creo que va a ser trade para el equipo de y por si no por eso se será algo para hacerlo al final el equipo ya iba a tener su prioridad para poder hacerlo vamos a ver aquí vale cazada importante la se juan y sin sin jugar no se pueden hacer el drake y con esto drake para el equipo de jeng y que quieran o no empiezan a arreglar bien la partida con sus objetivos ya vemos que al final llevaron torre de mis los de t1 pero la clave va a estar en quien se haga ese nashor quien haga una muy buena teamfight te vuelve a morir esta partida está completamente fuera no 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 tiene mucho más que hacer porque james por detrás quieras o no vas a terminar muriendo igualmente vale tp de veigar vale muy buena zoniada aquí vale esto se mete gragas en la zona del nashor nadie le está pegando a gragas aquí está haciendo mal algo más y porque tiene que pegar a gragas en el mundo con el que están ahí y nada uff se lo llevaron por muy poquito ese nashor podría haber sido para cualquiera de los dos así que realmente es muy mejorable esa pelea de nashor esto es un fallo gravísimo de t1 porque no defendió bien la zona si en el momento con el que gragas se mete dentro de la zona de nashor le pegan los 5 está muertísimo no tiene opción vale muy bien ahí al final se juani se muere al final veigar y wukong vamos a ver cómo plantean esto fin de cuentas t1 no puede tender a hacer un 4 para 4 porque no tiene el daño suficiente para hacer ese 4 para 4 así que vamos a ver ahora que va a haber dragón t1 empieza a una internada por lo que viene siendo por la parte de mid vale se lo va a hacer al final muy rápido aquí en allí yo creo que van a apurar muy buena ulti de gragas combo sobre veigar dragón a un toque y al final dragón para el equipo de genji que ese es el tercero y con esto les queda muy poquito para poder terminar la parte yo creo bueno util 6 se metió sin visión sin nada y terminó haciendo una muerte muy mala de momento para mi gusto el support de genji está jugando mucho mejor que quería en esta partida porque principalmente porque está moviéndose a los sitios muy acorde está jugando bien y como siempre hay que mirar al final el pila la salla está siendo mi clave esas iniciaciones las ultis de rakan al final rakan yo creo que es uno de sus personajes tan útiles si os fijáis mete una ulti y con eso ya le consigue meter la ulti a 2 de t1 y bueno pues aquí vos ya se tira lo que viene siendo que terminó muriendo pero bueno si juegas no utilice juani deberías tener una infección muy fácil pero ahí es donde entra ese gragas que descoloca termina molestando mucho y con eso pues les da opción para poder matar a gente así que de momento el equipo de genji que está aprovechando muy bien a su top laner que va por delante en partida y quieran o no se empieza a notar ya y ahora pues vamos a ver esta iniciación si juani que se tira ahí no se entendieron muy bien tanto quería como si juani yo creo vale como es de ari están intentando totalmente ir a por el veigar ya veis que hasta rakan se tira como un loco muy buena idea de partida a fin de cuentas porque al final el varus no tiene protección y zeus está completamente fuera entonces ahora mismo pues debería de ser partida muy facilita para lo que viene siendo el equipo de genji y con esto pues ya seguramente sea partida vamos a ir un poquito más para adelante al final si hace drake el equipo de t1 vale pero bueno al final problema de siempre si os fijáis no hay nadie aquí el graga se está intentando zonear aquí pues si tendría que estar por ejemplo el rakan porque puede siempre internar aquí por ejemplo pinout podría colocarse a este lado y así el rakan podría poder hacer un ir en el momento que vas a smitear y así pues listo pero bueno fallos que suelen pasar en League of Legends no hay cosas muy raras tampoco final se muere ese juani y ahora pues supongo que a lo que empiecen a traer un poquito en ese 5 para 4 pues debería ser partida para el equipo de genji van tirando torres y ahora pues vamos a ver ya tiraron las segundas torres tanto de bot como de mid ahora ya es un 5 para 5 para mi gusto esta partida pinout no me gustó mucho la verdad me gustó más aquí aún creo que juego mucho mejor a pesar de que yo no soy muy fan de una la verdad pero bueno no están jugando a ver no están jugando mal obviamente jugando está haciendo cosas importantes en partida pero voy a un grupo 23 decisiones que no me llamaron tanto vale aquí vemos toda la combinación de ultis van a matar a kumayushi como dije no tienen ningún tipo de defensa si os fijáis el problema de la compo de de uno es que su disengage es jace lo más cercano y la ulti de varus entonces no tiene muchas opciones a la hora de un 5 para 5 cuando el equipo de de genji se tira no y aún por encima el gragas lo que puedo hacer muy bien es con esa ulti al final termina separando mucho a los del equipo de t1 y con eso pues se acaba no por ejemplo contra gragas puede ir muy bien weng en este caso porque metes el w tira la ulti del gragas se tiene todo a mover en las opciones sin zao cosas así que pueden ir muy bien contra gragas por ejemplo pero bueno yo creo que en esta partida solamente la si el jay se pone por delante tiene muchas opciones porque básicamente si de un si de un bolazo si lleva a la de carry pues gana la partida fácil con jace pero si no pues ya veis y como esto pues se termina muriendo aquí como a yushi se mueve el faker y con esto pues ya se acaba la partida me imagino porque será ir limpiando 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 y se acaba la partida espero que os haya gustado realmente la clave de esta partida para mi gusto fue el tema de de la top porque dependía mucho de que se jace fuera bien en early y al final no fue para nada así después la mayoría de recursos fueron para jace cuando tendrían que haber ido para veigar en tal caso porque veigar si os fijáis tuvo mucha supervivencia tuvo mucho cuidado con el gragas y ahí yo creo que si le dan la ventaja a feiger en vez de tenerla al final jace que la fue repartiendo por todo el equipo de lo que viene siendo jengi pues ahí está el problema y también hubo grandes errores de jengi a la hora de por ejemplo rotaciones de líneas que le pasó a chovi por ejemplo principio de partida veis como lar y no no rota a tiempo y hubo ahí una serie de pick-ups que pasé rápido pero bueno cosas así ahí en las partidas de lo constantemente así que con esto me despido espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo chao chau